Soy Mariana, del Vivi Story Studio. Me ilusiona compartir algo muy especial que te hemos preparado en Barcelona Virtual. Se trata de aprovechar tu verano al máximo. Es mucho más que, pádel y playa. Te animamos a utilizar este tiempo tan especial para algo singular, nada menos que, reinventarte. Paul, te paso la palabra. Muchas gracias, Mari. En estos meses de calor, comidas, fiestas y familia, lo que más queremos es evadirnos. Olvidar la rutina y el reloj. Y solemos conseguirlo. Al menos durante unas semanas. Luego, chocamos a menudo con algo inesperado. El aburrimiento. Pero no tiene que ser así. Sí. El verano es el momento ideal para superarse. Todo nos parece posible. Y muchos buscamos nuevos retos. Otros descubren el poder y belleza de la cultura. Como si fuera la primera vez. Y todavía otros, viajeros intrépidos, exprimen el verano. Confiando en mapas. Eso sí, en un mundo donde las placas y paradigmas se desplazan sin parar. Paul, ¿cómo nació esta iniciativa? ¿Y en qué consiste? Está claro que reinventarse, es prepararse. Cubrimos cinco temas de máxima actualidad en cinco vídeos, producidos durante charlas en directo de cinco expertos. Cada ponente, relacionado con nuestro VIVI Innovation Lab. Se pueden conseguir los vídeos gratis en esta landing, en bvirtual.com. Y también es posible obtener la documentación original de nuestros expertos. Además de detalles sobre la formación a medida que ofrecemos. Simplemente escribiéndonos, al correo electrónico que ves aquí. Nos encanta ver tus ganas de crecer. Mari y yo, junto con el VIVI Team te deseamos mucho éxito con tu propia reinvención. Esperamos conocerte pronto, gracias por tu visita.